La palabra es un arma cargada de futuro y hoy le devolvemos modestamente algo de lo que con él aprendimos en este libro que el PFE ha escrito con motivos del centenario de su nacimiento. La poesía es un arma cargada de celaya. Sin Gabriel y sin Amparo Gastón, su compañera en la lucha y en la poesía, muchos poetas no hubieran tenido voz en los años oscuros de la dictadura franquista y muchos luchadores por la libertad y la democracia no hubieran encontrado las palabras precisas para expresar lo que sentían. Vamos a empezar este homenaje a nuestro poeta Gabriel Celaya con un homenaje emocionado y a Amparichu a cargo de José María Alfaya y Susana Oviedo que le harán respectivamente a Celaya y a Amparo Gastón con el fondo musical de Luis Sánchez a Chelo y Carlos Anisidro a la viola. Extraiga la raíz cuadrada de 3.313. ¿Dónde está Tanganyika? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré cero en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. ¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto. No bebas. No fumes. No tosas. No respires. Ay, sí. No respirar. Dar el no a todos los noes. Y descansar. Morir. El Gabriel Celaya, de 1946, es decir, Rafael Mújica, era un buen burgués. Luis Sánchez, ingeniero industrial, director gerente de una importante industria de ferrocarriles, ciudadano respetable y bien considerado en la sociedad de San Sebastián. Pero había que estar ciego para no ver que todo eso era una máscara como yo lo vi en el acto. Gabriel Celaya, el verdadero, el hombre oculto tras aquella máscara de buen ciudadano, era un hombre frustrado y desesperado. Pidámoslo. Nadie es nadie. Busquemos nuestra salvación en la obra común. Echémonos a los caminos matinales que ilumina la esperanza. Y así me eché yo, siempre con Amparicchu a mi lado, cuando en 1956 ahorqué mis hábitos de ingeniero burgués, abandoné la fábrica de mi familia y me trasladé a Madrid con el cielo arriba y la tierra abajo. Eran los años en que la poesía social estaba en auge. Los años en que mis libros más considerados estuvieron. Los años de lucha y vida furiosa en que Amparicchu tanto me sostuvo. Y aunque fueron también los años de multas, cárcel, persecuciones y dificultades económicas, son los que siempre añoro, porque entonces parecía que uno servía para algo. Vuelvo desde los bosques más oscuros, encantando entre dientes, a caballo. Vuelvo desde los bosques y las nieblas hacia tu corazón, amado mío. ¿Quién dijo que es eterna la tristeza? ¿Quién maldijo la vida y la alegría? ¿Por qué tantos millones de palabras? Vuelvo desde los bosques, galopando bajo la luna llena y las estrellas, ebria de vida por el aire quieto, toda llena de un Dios que está naciendo. Poetas de la sombra y de la hiedra. No vale nada el sueño por sí solo. Es la vida, la vida lo que importa. Mi corazón lo abraza todo ahora. Criaturas y mar, ciervos y flores. Voy a ti galopando, amor, amado. Voy a ti porque tú sabes mi nombre. No hay nada comparable a tu silencio. Cuando me escuchas galopar hacia ti, es como si el deseo fuese aire y entrase hasta mi sangre respirando. Corre, corre, deseo, corre, crece. No descanses, no sangres, no respires. Corre caballo por la noche oscura. Es la vida, la vida lo que importa. Si yo anduviera solo, mil veces me hubiera perdido en los caminos. Mil amigos me han llevado de la mano a lo que hoy digo. Mil razones me enseñaron a entender lo que distingo. Doce libros. Muchas horas dando vueltas a lo mismo y al abismo del pensar por pensar. Gira, tornillo. Y venían los amigos a ayudarme, pero yo, terco en lo mío. Fue Amparitu, de repente real, de repente prodigio materialmente fijo, quien me salvó del caos cuando estaba perdido. Habló poco, lo justo, que con más poco hubiera valido. Era el vivo sentirme en los obreros compartido. No era idea, sino algo doloroso, real y bien sentido. Y por eso, desde entonces, nos sentimos tan seguros, tan unidos. Amparito y ese viejo burgués arrepentido. Viaje a Formentor, diario poético de Amparichu. Desde que llegamos a Formentor, tú siempre andas solo, yendo y viniendo por la playa como ausente. Por la playa te paseas siempre solo y no sé si estás soñando o muriéndote quizá muy poco a poco. Tienes la cabeza hundida y los ojos claros, quietos. Verte es ver el silencio. Algo se murió en tu alma, no sé cuándo, no sé cómo, y yo pienso en un misterio doloroso. Y te veo paseando siempre solo y no sé si estás soñando o muriéndote quizá por mí y por todos. Pero esta mañana sí que hemos sido felices. Nos han llevado a una cala de cuyo nombre no quiero acordarme. El aire azul, las campanas temblando por el campo, oh primavera mía, los árboles, las flores, las nuevas hojas verdes, tu corazón querido, tonto mío, sonriente, tan de verdad, tan alegre, tan bobo, amor, inocente, con tumores, cuarentona, payaso y Dios. Ay, rodando por los curvos prados verdes como un niño, siempre indemne, mientras lejos sonaban las campanas solemnes, pero a la mañana siguiente, otra vez, porque le preocupaba no sé qué, se me puso raro. Con la primera luz te veo sentado frente al mar como suspenso. ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde piensas irte? Te estás yendo, qué lejos ya de mí te siento. Con la primera luz te veo sentado frente al mar con un libro, con tu sueño distraído, yéndote, siempre yendo. Esa vida que no es mía y me rodea, el misterio de la muerte, lo que llamamos muerte, y el misterio de la vida siempre abierta, lo que llamamos vida en el árbol, en las nubes y en el agua, y en el viento, y en el mundo que es quien es sin ser humano, y en la inmensa transparencia que no se dice, se muestra. En eso que busqué tanto y ahora te encuentro regresando. La infancia, quizá. La infancia, nuestro final seguro, nuestro cuento, nuestro canto, nuestra mágica conciencia, el total de lo sin fin y de la vida abierta. No defendamos patrias cerradas, defendamos nuestro aire, nuestros niños pequeños como la hierba de mayo, nuestros robles, nobles y rugosos como nuestros padres. No defendamos patrias aristadas. Mi patria empieza en mis manos y sigue más allá de mi espíritu, más allá de las estrellas que por las noches nos miran y tiemblan. Mi patria está en todos los corazones y ensancha todas las almas. Mi patria. Mi patria es unos días infinita, como el mar que murmura y otros íntima y delicada como un niño estremecido y oscuro. Mi patria es todo el dolor y toda la alegría del mundo. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, meramente existiendo, viegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día. Como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tantos hombros dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. ¡Aplausos! Gabriel Zelaya nació en Hernani el 18 de marzo de 1911. Vivió en Madrid donde estudió Ingeniería y Filosofía y Letras y conoció a los poetas de la generación del 27, a Juan Ramón, a Pablo Neruda. En el año 1935 publicó su primer libro, María del Silencio, y al año siguiente obtuvo el premio Centenario Bécquer con la Soledad Cerrada. Durante la guerra civil fue capitán del ejército republicano y fue hecho prisionero cuando Bilbao cayó en manos del ejército de Franco en junio de 1937. Tras la guerra, con la ausencia de sus amigos poetas muertos o en la España peregrina, vivió en una especie de silo interior y siguió escribiendo libros, aunque algunos no verían la luz hasta muchos años más tarde. Conoció a Amparo Gastón en el año 1946 y juntos pusieron en marcha la editorial Cuadernos de Poesía Norte, que fue un lugar de encuentro para los poetas que no se alineaban con la cultura oficial y reivindicaban la necesidad de la comunicación y la solidaridad, y también un puente para llegar a los poetas exiliados. A continuación, toman la palabra José Luis Centella, secretario general del PP, y después Felipe Alcaraz y Joaquín Recio, que presentarán el libro La poesía es un arma cargada de Celaya. Buenos días, camaradas, amigas y amigos. La verdad es que para el Partido Comunista de España, presentar hoy aquí un libro, hacer este acto, es algo realmente importante. Como bien nos cantaban, estamos tocando fondo, estamos tocando fondo en un momento en el que el capital cree que puede ganar la batalla de las ideas, que es la principal batalla. No es la batalla de los mercados, es la batalla del dominio de la mente, es la batalla del dominio de la gente. Porque si esa batalla se pierde, se pierden todas las demás, y si esa se gana, se pueden empezar a ganar las demás. Por eso es un momento en el que el capital da esa batalla ideológica, en el que controla los medios de comunicación de masa, es el momento en el que hay que responder también con la batalla de las palabras, con la batalla de las ideas, con esa arma cargada de futuro que Celaya nos decía, que es la palabra. Y es el momento en el que el Partido Comunista de España apuesta más que nunca por la cultura. Apuesta más que nunca por la cultura como un instrumento de lucha, por la cultura como una necesidad de dar la batalla al capital, como una necesidad de dar a los pueblos un arma con la que enriquecerse y con la que luchar. Es el momento en el que el Partido Comunista de España retoma la necesidad de la unidad de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Retoma la necesidad de que la gente de la cultura no asuma la derrota. De que la gente de la cultura, que no son solamente los ilustrados, que no son solamente la gente que va de pasarela en pasarela mostrando su nombre, sino que es la gente sencilla, que es la gente que puede escribir, que puede hablar, que puede pensar. Esa es la gente que hace cultura. Por eso el Partido Comunista de España en estos momentos, en los que efectivamente mucha gente está tocando fondo, en los que muchos pueblos están tocando fondo, hoy aquí en este homenaje quiere también traer la voz de mucha gente que no se resignan a la del otro, que no entienden que se ha perdido la batalla final, sino todo lo contrario. En estos momentos, en el mundo, hay mucha gente que no solamente resiste, sino que pasa a la ofensiva. Que no solamente no se entrega, sino que construye en otro mundo. Porque Gabriel Zelaya nos enseñó muchas cosas, como la gente de su generación. Nos enseñó que no solamente hay que dar testimonio en el día a día, sino que hay que juzgársela. Me comentaba Armando algo que posiblemente no lo leáis en ninguna biografía, y es que Zelaya, ingeniero, Zelaya, escritor, durante unos años difíciles, su actividad fundamental fue pasar a compañeros, a compañeras, la frontera de un lado a otro. Eso sí, no con un libro, sino con una pistola en el bolsillo. Porque él sabía que había que combatir al fascismo con todas las armas posibles. También el Parabenus era un arma que él usaba. Digo esto porque hay que tener clara que la batalla que estamos librando es una batalla completa, donde el intelectual no puede estar en su torre de marfines, no puede estar solamente en lo que la sociedad capitalista le quiere ejabular, sino que hay que dar la batalla en el mundo del trabajo, en la cultura. Por eso yo quiero agradecer, felicitar a la gente que hace posible este libro, que es importante que en este siglo XXI, donde nos quieren alincular en tantos sitios, haya un libro que en la solapa venga el anagrama del Partido Comunista. Haya una editorial que no solamente no se esconde, sino que encima es capaz de publicar en la solapa de un libro el anagrama del Partido Comunista de España. No hay el martillo que mucha gente quiere ocultar, que mucha gente incluso quiere avergonzarse de ella. Es el momento de recuperar el orgullo. Y por eso este homenaje es un homenaje que nos llena de orgullo, del orgullo de ser comunista. De ser comunista aquí y ahora. De ser comunista defendiendo los ideales que han hecho posible que una parte importante de la humanidad, hoy, siglo XXI, sigue defendiendo esos ideales de justicia, de libertad. Por eso la Comisión de Cultura del PC, que es una recuperación reciente, pero que está trabajando, yo creo que de una forma inmejorable, eso sí, con la falta de medios que tenemos, pero con la ilusión de ser capaces de romper el círculo, de romper el cerco a los que se lo quieren someter a la gente de izquierda. Por eso, desde la dirección y a mí, como secretario general, me llena de orgullo poder contar con compañeros, con compañeras, que hoy entienden esta necesidad de comprometerse, de que por encima de lo correctamente, políticamente correcto, que por encima de lo que la sociedad quiere imponernos, la existencia es hoy una necesidad imperiosa y algo que los comunistas, que los comunistas, no vamos a denunciar. Por eso, desde este orgullo de combatir militancia con gente como Senaya, de combatir militancia con gente que ha sido capaz de escribir, de aportar a la cultura lo más bello que se haya aportado en este país, es desde la que los comunistas nos sentimos orgullosos y en esta fiesta, que continúa asentando la ciudad de la izquierda, en esta España del 2011, en esta España, en esta Europa, donde los mercados quieren dominarnos, donde los mercados quieren imponernos su cultura, esa cultura que nos decían que iba a ser más plural, cuanto más medios de comunicación hubiese, y que uno se da cuenta de que es todo lo contrario, de que cuanto más televisiones hay, menos pluralidad hay, de que cuanto más diarios se publican, menos plurales son. En ese momento es donde las islas de la izquierda hay que defenderlas, porque es el patrimonio, no solamente de los comunistas, sino de toda la gente que hoy trabaja, que hoy lucha. Por eso, desde ese orgullo de ser comunista, desde ese orgullo de ser alguien que no ha renunciado a sus ideales, es desde que hoy aquí dejamos de tocar fondo, desde que hoy aquí y ahora pasamos a la ofensiva, pasamos a intentar combatir, como se hace en muchas zonas del mundo, combatir con la cultura, con el mundo del trabajo, al capital, decirle que hay tiempo para la esperanza, decirle a nuestra gente que es el momento de cobrar ilusiones, compartida y de ganar batalla. La primera es la de la cultura, la primera es la de las ideas, ideas, ideas donde el ser humano es capaz de realizarse, de ver lo bello que es pasear, de ver lo bello que es leer un libro y de ver la necesidad que hay del diálogo, de la conversación, de la palabra, porque la palabra es lo que nos quiere robar. ¿Le quiere robar al pueblo la palabra? Porque bien saben que la palabra es lo que nos puede hacer conscientes de que somos los dueños de nuestro futuro. Por eso, camaradas, amigas y amigos, yo quiero, como empezaba, felicitar a la gente que ha hecho posible este libro, que hace posible este trabajo de la Comisión de Cultura e invitaros a la rebeldía, invitaros a que nos revelemos, a que de forma activa traslademos el mensaje que hoy se da aquí, un mensaje de la cultura que no se entrega, de la cultura que no se vende, de la cultura que no pasta con el capital, de la cultura que es un arma para construir otro mundo, de esa óptica, desde la que hoy aquí se presenta un manifiesto de la que hoy aquí se presenta un conjunto de ideas que nos llevan a esa protesta cívica que hay que encabezar en este país. Esa protesta de los que no nos vamos a entregar, de los que vamos a ganar la batalla, de los que vamos a conquistar un mundo mejor, de los que vamos a avanzar hacia el socialismo y hacia el comunismo, porque no renunciamos a nuestros ideales, no renunciamos a nuestro partido y no renunciamos a nuestros instrumentos de lucha. Por eso es por lo que yo le invito a ese orgullo que me siento de dirigir un partido que hoy se levanta, se pone en pie, da la batalla y es desde el que yo hoy aquí quiero animaros a seguir la lucha. Por lo tanto, camaradas, amigos, muchas gracias. La lucha sigue. Queridos camaradas, hemos empezado un poco tarde, pero vamos a abreviar el homenaje, porque hace calor, se han ido acumulando las horas anteriores, pero no por culpa de la organización, a quien agradecemos el enorme esfuerzo a la hora de montar todo este tinglado. El homenaje de hoy a Gabriel Zelaya no es un homenaje de puñalada, no es tampoco un oficio de requiem para abrir la segunda puerta, la puerta de una segunda muerte por olvido o por tachadura. Precisamente intentamos todo lo contrario, congregarnos para el rescate de un gran poeta cuya poesía política, sí, política, no es posible eludir si intentamos analizar, si intentamos nombrar la literatura a partir del siglo XX, sobre todo la literatura revolucionaria, la literatura antidominante. Que conste que no intentamos reducir su perfil. No se trata de olvidar a Rafael Mújica, que así se llamaba en principio, el de la residencia de estudiantes, al que aludía Ana Moreno. No hay que olvidar a Juan de Leceta, tan contagiado por el existencialismo, ni al último Zelaya, perdidamente reenamorado de Euskadi. Pero el Zelaya, al que evocamos directamente, no nos equivocamos, es el Zelaya que no deja nunca de estar en los otros, sin estar en ellos, huyendo siempre del yo. El gran poeta político, social, se ha dicho siempre, de las cosas como son, las cartas boca arriba, canto a Ibero y otros libros por el estilo. El Zelaya que también conoce a Amparichu Gastón en 1946 y que labra su búsqueda permanente de libertad junto a ella a partir de entonces. Zelaya está en todo, sin estar en ninguno, y convierte la poesía en un instrumento e intenta siempre, constantemente, como apuesta ideológica, disolver el yo, disolver el yo en el nosotros. Y hay una serie de rostros poéticos de Zelaya que no es posible eludir, una serie de categorías que dibujan en tinta la definitiva figura de este vasco alzado, cabreado, valiente. La poesía no es un fin, sino un instrumento de transformación. La poesía es un arma. La poesía es un arma cargada. La poesía es un arma cargada de futuro. O como dijo José Emilio Ferreiro, al presente me atengo. La poesía es un arma. Disparemos. Disparemos en la lucha ideológica porque no podemos encubrir nuestra derrota cultural pasándonos a los valores del enemigo. El arte poético no es mercado ni neutralidad o no debe serlo. Y hay que atreverse incluso a maldecir, a escupir desprecio porque así se conquistará una poesía que será también necesaria. La libertad es de la lucha constante por pasar del yo a nosotros. Lo dice él en verso que recoge Ángel González en un artículo muy conocido. Mi balada no se cuenta. Mi balada es suceder. No hay anécdota en mi vida. Mi ser es querernos ser. Y se da ya como la libertad. Libertad frente a la dictadura pero no solo. Libertad también frente a la explotación como gran apuesta de este poeta político, comunista, revolucionario, desde la indignación de clase, desde la audacia de clase aunque enfrente estén los mosquetones del franquismo. Y Zelaya a pesar de eso se atreve a decirlo todo, a gritarlo todo, a escupirlo todo y hasta cierto punto lo respetan o miran hacia otro lado. Después de lo de Lorca y Miguel Hernández incluso para una dictadura es demasiado cargarse a Gabriel Zelaya. Este es Zelaya que se atreve a convocarnos emergiendo de la clandestinidad y gritando a todo pulmón que la calle es nuestra que ha llegado el momento de ocuparla jugándonos el espacio libre a cuerpo de ciudadanos. En definitiva hablar hoy de Zelaya intentar volver a su propio rostro a su propia imagen es hablar como dice López Salinas del poeta pero también del ciudadano. Hombre entero poeta y ciudadano que tanto por su estatura poética como por el valor moral y cívico mostrado entró ya hace muchos años en la historia de la literatura en la historia de la resistencia al fascismo y de la lucha por la libertad. Por eso mismo desde aquí queremos lanzar un manifiesto que convoque hoy a la gente en la calle con más motivos que nunca de cara a darle una respuesta a este capitalismo criminal. Un impulso transformador desde la cultura. Manifiesto. Desde el homenaje a Gabriel Zelaya convocado en Madrid el 17 de septiembre de 2011 es decir desde un concepto combativo y antidominante de la cultura como parte de la lucha ideológica desde la literatura y el arte concebidos como instrumentos para encontrarse en el nosotros sin pretensión alguna de encubrir la falta de calidad desde una ilusión transformadora siempre nueva desde el grito cada vez más necesario de a la calle que ya es hora desde la urgente necesidad de una respuesta cívica y general contra la democracia amputada y contra la conversión de todo en mercancía incluida la ciudadanía y la propia política hombres y mujeres preocupados por la cultura llamamos a la rebeldía y a la acción frente a los recortes de la gran coalición del bipartidismo PP-PSOE y su claudicación ante los llamados mercados frente al aumento de la explotación y frente a esa cultura postmoderna de la resignación y la neutralidad no han muerto ni las ideologías ni la lucha de clases otra cosa son los retrocesos de la izquierda en la batalla política y cultural hace poco le preguntaban al multimillonario norteamericano Warren Buffett si sentía si seguía existiendo en la lucha de clases su contestación no permite dudas existe y la vamos ganando nosotros y la prueba más palpable es que se ha descubierto que él paga porcentualmente menos impuestos que su secretaria la respuesta a la situación actual no es concebir una modernidad al margen de la lucha de clases ni encubrir nuestros retrocesos en la lucha ideológica asumiendo por un supuesto realismo los valores del adversario llamamos por lo tanto a la lucha transformadora a la combatividad alternativa a la indignación ciudadana y de clase a la defensa de un discurso anticapitalista republicano y federal sabemos que la democracia o es republicana o no es democracia plena por eso hacemos este llamamiento partiendo partiendo de la necesidad de la ciudadanía plena crítica y combativa la cultura es un arma cargada de futuros la cultura es un arma cargada la cultura es un arma por la convocatoria de una acción cívica general no podemos convocar eso depende de los sindicatos una huelga general pero si una acción cívica general en la calle y con todo le doy paso al esforzado editor de este libro que hacemos juntos la editorial Atrapasueños que es una cooperativa sin subvenciones públicas ni las tiene ni las quiere y la comisión de cultura del partido comunista de España esforzado editor que recibe muchos consejos de nosotros pero ni un euro el único argumento que nos falta le decimos a veces es el dinero por eso yo os pido que como acto militante os pido humildemente si os sobran 10 euros por favor comprar este libro con vosotros Joaquín Recio coordinador de la sociedad cooperativa Atrapasueños buenas tardes hacer el libro de Miguel Hernández el año pasado el libro para Miguel que también fue a propuesta de la comisión de la cultura del PC no fue difícil hacer ese libro evidentemente cantidad de personas se sumaron y salió del libro tan estupendo que se ha podido disfrutar durante todo este año Celaya no podía ser menos y ha sido bastante fácil tener cantidad de compañeros y compañeras de la cultura algunos más reconocidos por el público otros no tan conocidos es decir ha sido fácil y es un orgullo para nuestra editorial Atrapasueños una editorial pequeña una cooperativa es un orgullo estar aquí presentando de nuevo un libro de homenaje a otro gran poeta un poeta que se le rinde homenaje en un momento en el que menos suena es decir Celaya no está en las librerías Celaya no se lee muy a menudo en las escuelas hay que recuperar a Celaya y este es el trabajo que nos hemos propuesto desde la Dinoría Atrapasueños y la Comisión de Cultura del PC para este año que viene para este final de año y para el año que viene yo no quisiera hablar mucho más porque tengo también otro honor por estar aquí con ustedes pero tengo el honor también de tener un escrito de Alfonso Sastre dramaturgo conocido que nos envía una carta de adhesión a este homenaje no puede estar aquí le hubiera gustado muchísimo estar aquí pero no pudiendo ha mandado este escrito que voy a leer a continuación Celaya recuerdo y homenaje en pocas palabras se puede decir lo mucho que fue Gabriel Celaya él fue un gran poeta sí y definitivamente un escritor que supo sufrir y oponerse con mucha dignidad y valor a la opresión desde el campo del comunismo en la clandestinidad y bajo la amenaza constante de la policía de oponerse digo a la dictadura de Franco y sus secuaces como escritor literario es notable en él entre otras cosas que no se limitó perdón como escritor literario es notable en él entre otras cosas que no se limitó a escribir sus poemas sino que escribiéndolo exploró la poesía en sus raíces teóricas y que así pudo hacer también una obra teórica importante como fue su libro Exploración de la poesía que es una buena muestra de esa faceta de esta faceta de su trabajo con su compañera Ampanichu Coser y Cantar supo desafiar el franquismo y lo hizo lo hicieron tal para cual sin miedo y sin tacha a pesar de todos los pesares y de una censura que afortunadamente desdeñaba la lírica por su pequeña circulación lo que permitía que los poetas pudieran colar al público algunas de sus obras que no hubieran sido permitidas en la novela el teatro o el ensayo así pudo con entera claridad maldecir la poesía de quienes no se implicaban en la lucha social y política durante aquellos años malditos nunca se olvide en fin a quienes como Gabriel se mantuvieron a pie firme en la lucha revolucionaria yo tuve el honor de acompañarnos de acompañarnos a ella y a él muchas veces en su vida y lo tengo hoy de recordar aquí y lo tengo hoy de recordar aquí y vendir homenaje a este poeta efusivo lírico y épico que escribía sus obras por la noche con todas las luces de su casa y de su alma encendidas Alfonso Sastre septiembre de 2011 Gabriel Zelaya dedicó toda su vida a la literatura como expresión de su compromiso político y social y lo conocemos como el poeta que nos ofrecía versos de toma de conciencia y de esperanza en tiempos oscuros el que nos enseñó a amar la poesía porque es necesaria como el pan de cada día y es un alma cargada de futuro el que nos anima a salir a la calle a anunciar la utopía a tomar partido y ensanchar el corazón con la solidaridad más allá de las penas personales eso mismo vamos a ver y vamos a escuchar y vamos a aprender hoy con los poetas que van a intervenir a continuación Emma Coy Carlos Álvarez Marta Sán y Armando López Salinas Hola de Cantos Íberos 1955 a Jordi Daudet la poesía es un arma cargada de futuro cuando ya nada se espera personalmente exaltante más se palpita y se sigue más acá de la conciencia fielmente existiendo ciegamente afirmado como un pulso que golpea las tinieblas cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades las bárbaras terribles amorosas verdades crueldades se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser piden ritmo piden ley para aquello que sienten excesivo con la velocidad del instinto con el rayo del prodigio como mágica evidencia lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo poesía para el pobre poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos tres veces por minuto para ser quien tanto somos dan un sí que glorifica porque vivimos a golpes porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno estamos tocando el fondo maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse hago mías las faltas siento en mí a cuanto sufre y canto respirando canto y canto y cantando más allá de mis penas personales me ensancho quiero daros vida provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros tal es mi poesía poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto el pecho no es una poesía gota a gota pensada no es un bello producto no es un fruto perfecto es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos son palabras que todos sintiendo como nuestras y vuelan son más que lo mentado son lo más necesario lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos buenos días ante la injusticia lo equilibrado es exaltarse indignarse ahora que está de moda y confiemos en que deje de ser una moda para convertirse en un modo apelar a nuestra indignación ante la realidad que observamos conviene recordar al evocar a Gabriel Zelaya que en su itinerario poético preparado por él mismo y publicado por cátedra en 1982 nos dijo que sus autores preferidos habían sido y continuaban siendo Goethe y Nietzsche es evidente que era de Goethe de quien le venía su característica más acusada el equilibrio porque Gabriel vivió siempre rodeado de injusticias y su equilibrio lo mantuvo siempre en un estado de lúcida indignación de haber podido conocerle no cabe la menor duda de que don Marcelino Menéndez Penayo el que definió España como martillo de arejes y luz de trento lo habría incluido en su historia de los heterodoxos españoles silenciado y prohibido durante años ahora que ya ha dejado de molestar se reconoce al fin su presencia en el panorama literario español de la segunda mitad del siglo XX no demasiado sin embargo porque este aunque este año se ha cumplido el centenario de su nacimiento ya hace 20 años que nos dejó no han sido excesivos los homenajes de carácter oficial que ha recibido el gran escritor vasco y español suponiendo que haya recibido alguno y ha dicho escritor en lugar de poeta para dejar sentado desde el principio que no es el ámbito de la poesía el único en el que se desenvolvió con amplitud y magisterio la humanísima trinidad compuesta por Rafael Mujica Juan de Leceta y Gabriel Celaya uno en esencia y trino en persona aquel que nació llamándose Rafael Gabriel Mujica Celaya Leceta y terminó siguiendo nuestro Gabriela no solo importantísimo poeta sino también ensayista dramaturgo y narrador y además conviene recordarlo traductor de obras que por ejemplo Rainer María Rilke William Blake y Rimbaud obsérvese el abanico lingüístico tan extraño en este país donde los escritores los artistas y la visión en general no suelen ser no solemos ser tan aficionados a aprender otros idiomas bastante orgullosos del nuestro que afortunadamente y para nuestra salvación se habla en tantos lugares del mundo el ingeniero Rafael Mujica quien por cierto como Rafael Alberti y Antonio Buero Vallejo se insistió inicialmente tentado por la pintura tardaría algunos años en transformarse en el poeta maldito y subversivo al margen de las consideraciones sociales que habrían correspondido a un prócer confortablemente instalado en la vida familiar y burguesa el poeta explorador de lo desconocido de sus primeros libros Marea de silencio y la soledad cerrada todavía no golpeado por el martillazo de la realidad de 1934 el año de la frustrada revolución y la triunfante represión en Asturias donde tanto se distingió quien después sería el criminalísimo iría transformándose al compás de su crecimiento humanístico en el gran maestro de la poesía comprometida y testimonial del dolorido sentir ante el acoso de los problemas sociales tal vez porque le alcanzara el eco de aquella llamada de Machado a la nueva sentimentalidad mientras lograba el uso de razón y perdía el uso del misterio al encontrarse con Amparo Gastón desde entonces y ya para siempre la entrañable Amparichu a la que es gratamente obligado incluir en cualquier homenaje a Gabriel y al fundar con ella la revista Norte recibió como en una anunciación laica los avisos de Juan de Leceta de su yo más alertado por la miseria material y moral de su país toda España no sólo Euskadi recordémoslo bajo cuya vocación y con ese nombre Juan de Leceta escribió y publicó además de avisos tranquilamente hablando donde se instala en la poesía coloquial que casi redescubre y las cosas como son Juan de Leceta su bebito brillo introspectivo y Amparichu su ambinable compañera y colaboradora completaron la transformación del ingeniero Rafael Mújica el doctor Jekyll para los bienpensantes en Gabriel Celaya el Mr. Hyde acosado por el sistema que el acoso no diera con los huesos del perseguido frecuentemente en la cárcel fue una simple cuestión de azar o de temor ajeno porque nunca habitó el riesgo sus méritos cívicos para que le hubiera ocurrido fueron desde entonces con el arma del verso y la firma de cuantos manifiestos antifranquistas surgieron continuos pero la represión también sabía diferenciar y detenerse cuando el golpe se habría vuelto contra ella misma porque el prestigio de Gabriel Celaya comenzó a ser muy pronto fuera de España y contra viento y censura en el interior de los que obligan al ministro de policía de turno a pensárselo setenta veces siete antes de tomar la medida que su natural inclinación le aconseja a los poetas no hay que hacerles caso sino habría que fusilarlos a todos dijo Franco un día a todos desde luego no porque los garcinacistas y los escurialenses los celestiales en suma bien que contribuyeron a dar más allá y más acá de nuestras fronteras la autocomplaciente y conformista impresión de que España era el país de las maravillas algunos en cambio pocos crearon conciencia y esa conciencia que a tanto adormecido le llegó a través de los versos de Gabriel de Blas de Eugenio de Nora o Ángela Figueras y Médic de Garciasol o Leopoldo de Luis de José Hierro o Marcos Ana o José Luis Gallego o Angelina Gatel o Concha Zardoya puso a veces dar paso a la acción puede hacerlo hoy podemos estar seguro de que algunos de los más exaltados sansculot que asaltaron la Bastilla en París un 14 de julio o de los soñadores Tobarichi que emularon la hazaña en el Palacio de Invierno de Petrogrado un 7 de noviembre no acababa de leer los versos de algún poeta cieramente humano de su tiempo es en ese sentido donde logra toda su plenitud que sigue vigente y continuará siéndolo mientras perdure la injusticia social creadora de equilibrio e indignación la afirmación de que la poesía puede ser un instrumento para cambiar el mundo porque lo es la palabra y la poesía es la palabra esencial la palabra esencial en el tiempo había dicho Antonio Machado atando la mosca por el rabo de la paradoja desde que murió y dejó de molestar es cierto que ya se le reconoce como un valioso escritor total ante quien puede extasiarse el ministro de Cultura al uso y a quien hasta se le concedió el premio de las letras hispánicas reconociéndose que fue una injusta minimización el hecho de infravalorársele con la calificación siempre malintencionada de poeta social y todo y todo es verdad pero no lo es menos de quienes le perdonan su preocupación social y la inmersión de su palabra poética en el inconformismo político quienes deslumbrados por la rica polisemia de su palabra le perdonan ahora haber llevado al santuario de su intimidad la preocupación colectiva y haber levantado con el sudor barato de sus compatriotas la sangre de los camaradas fusilados y al diálogo con el silencio y la frustración de cuantos midieron con sus pasos reducidos las dimensiones del frontón penitenciario un monumento a la simiente del futuro se equivocan hacen muy mal porque Gabriel Celaya quedará en la historia de la lideradura española precisamente por haber escrito junto a de claro en claro las cartas boca arriba tranquilamente hablando coloquiales la forma y existencialista en el fondo y sobre todo cantos y veros y otros por supuesto pero con todo el respeto debido al Celaya posterior dudo mucho de que sea el autor de lírica de cámara quien ocupe el lugar que le corresponde en nuestra crónica literaria son importantes en arte la innovación la tentativa y la búsqueda sobre todo si culminan en un descubrimiento nuevo pero lo más original no tiene por qué ser lo mejor ni el cambio de estilo presuponer el rechazo del de antes no suele ser el momento de máximo cierto estético el de la investigación el artista es muy consciente de que el dominio absoluto no es un hecho casi milagroso en un sentido no mágico que no sufra el deterioro del tiempo un instante que no debe dejar que se escape sin haber exprimido cada segundo y si está en posesión de la serenidad suficiente que le permita no perderse en el vertigo de la dispersión aprovecha ese momento fugaz para dar lo mejor de sí cuando se inicia el propio manierismo es cuando se intenta salir de un recinto sofocante ya por la saturación y que ahora el momento de la búsqueda es el momento de la transición del aprendizaje no el de la plenitud recorriendo la obra de Gabriel Celaya comprobamos que se detuvo con mucha parsimonia en esa hora ensanchada que al decir de Juan Ramón simboliza la eternidad en la que su plena sazón como ser humano coincidió con la aventura de sumergir el yo insolidario borrando el perfil egoísta en el río caudaloso del altruista pronombre colectivo así la presión emocional y por consiguiente el resultado poético en Gabriel Celaya apasionado por equilibrado incapaz de controlar su sentimiento de repulsa ante la injusticia vasco hasta la médula pero entrañado en Castilla y en su idioma donde encontró como en los idolillos de barro de Salvatierra su mejor fuente de inspiración no hay tierra como tu tierra Salvatierra de los barros ni hay un agua como el agua mineral de tus regatos ni hay mesta que mejor junte lo ibero moro romano Salvatierra tú das forma a lo santo cotidiano con tus salivas más dulces con tus gestos más arcaicos con tus primeras materias con tus eternos trabajos muchas gracias por haberme escuchado ¡Viva la República! ¡Viva el CACER! Los músculos pasan tragedias trascendentes No busquéis algo escondido El ser es solo presencia Gabriel Celaya Hemos sido lo contrario y la crueldad vertido y enjugado toda sangre llenado de ojos las bandejas y en estos menesteres trascender siempre fue huida de la lucha reflejarse en el añicado espejo que cantó un novel poeta funcionario Los trascendentes indagan las causas que solo imporren el tiempo de onda mientras bebemos del agua del grifo perdemos la memoria de los que empujaron carretas y azadones los prindo el fuego y el hacha metálica más allá de glosarios sórficos y poemas tremebundos El mío es mucho más cortiche Hay versos que guardan en su cofre hipocampos purpúreos o excrementos de pollo cosas que no existen tarros de almíbar y paños que taponan la costra o el flujo menstrual Otros versos son cajas de herramientas en brilla punta alicate maza contra el yunque ritmo sólido del pan de centeno y de la fruta verde recolección olor a húmedo de las obras donde juegan los niños Hay versos que sirven para llenar barrigas para construir casas para apagar la luz Gracias Esos serán los versos de Celaya Unos minutos para una vida entera la de Gabriel Celaya Conocí a Gabriel casi antes de conocer sus trabajos literarios Casi antes digo porque eran los tiempos de las conversaciones de cine de Salamanca de muerte del ciclista de Juan Antonio Gardén del entierro de Ortega y Casset de Pido la Paz y la Palabra de Blas de Otero del premio Nobel para Juan Ramón Jiménez del Jarama de Ferlosio y del primer levantamiento estudiantil en la Universidad de Madrid Sí nos conocimos a finales de los años 50 en su casa de Nierenberg Sabía poco de Gabriel más de lo he dicho hasta ahora que era un poeta al que a través de Amparo el amor no la abandonaría nunca y que sus palabras palabras en el tiempo a la manera machadiana eran como el Pirineo un monte encendido en las batallas culturales y políticas en curso Sabía además que desde su vida y desde su obra había llegado a las filas del Partido Comunista de España fui a verle con Antonio Ferres compañero de trabajo en obras públicas perito industrial y también escritor Ferres y yo entonces colaborábamos en Madrid para Radio España Independiente la emisora del partido dimos vueltas y más vueltas tomando todas las precauciones por si la casa de Celaya estaba vigilada o nosotros éramos seguidos por la policía abrió la puerta Amparo y ahí estaba Gabriel con otra persona que no puedo situar como he contado en alguna ocasión con total precisión aunque ciertamente no podía ser otro que Pepe Ortega el gran pintor manchego de arriba de los montes fundador de Estampa Popular y miembro del Comité Central del PC cosa que supe después y que andaba clandestino por la ciudad de Madrid o con Ricardo Muñoz Suay productor cinematográfico antiguo militante de la FUE y de la Juventud Socialista Unificada y en aquel momento responsable de la escasa pero ya influyente organización de intelectuales comunistas de Madrid veo a Celaya a pesar del tiempo transcurrido encendidos brillantes los ojos en una profundidad azul que se me antojaba ancha y lejana me pareció hombre que no se negara ningún trabajo aunque más tarde lo descubriera todos o casi todos lo discutía que no se negaba ninguna alegría tampoco a tristeza o arrebatos de cólera que pronto pasaban llenos siempre de risa esa risa de la que habla Vicente Alessandri al hablar de Gabriel Celaya se habló de todo de los trabajos férres y míos en obras públicas de literatura de pintura casi oculta primera vocación de Gabriel de cine de lo que hacíamos o pensamos hacer cada una de nosotros y como no de la situación de la organización partidaria en medios profesionales y artísticos el Celaya ingeniero aunque no le gustara su profesión hacía gala de sus conocimientos hablaba de la temperatura en que el carbono y el hierro se transmiten en acero de los límites de elasticidad y la fatiga de los materiales su preocupación central entonces trataba de la situación política española y de las perspectivas que se habían abierto tras los sucesos de 56 en la Universidad de Madrid y con la incorporación al partido de nuevos militantes procedentes de diversos campos culturales y a lo que era preciso organizar de algún modo estuvimos discutiendo el que hacer la vieja antigua y válida para el día de hoy propuesta leninista no se piense pues entonces en un Celaya digamos comunista por la libre entonces menos hombre político que hombre de letras no caía por más que preguntara por el Estado organizaciones partidarias fabriles o de barriada en simplismos horreristas que pudieran amparar expiaciones de supuestos pecados originales de la clase social de procedencia pero conviene decir en algunas palabras sobre el Celaya anterior nacido en Hernani burgués por familia estudiante en colegios religiosos parece destinado a regentar y estudiar y heredar la empresa familiar herederos de Ramón Mújica empieza a escribir a los 12 años en el 27 termina los estudios de bachiller y quiere ingresar en la facultad de letras pero la presión familiar lo impide y tiene que ser ingeniero industrial ha olvidado para entonces su lengua euskera la que hablaba de niño y aunque Celaya en algunos de sus libros desde cuente y cante tradiciones vascas raíces primitivas de su tierra tiene que hacerlo cosa que lamenta en otra lengua que no es la suya de origen a mí me parece que por aquello deba de leer de que la infancia es la patria del hombre quizá también por el ritmo del verso por lo coral de los mismos que paradójicamente a través del castellano lengua que domina habla Gabriel y en Vasco sin saberlo cuántas veces cuántas discusiones hablando de la necesidad de la república de una república española la tercera que un día a través de la lucha nos condujera no sólo a una España de las autonomías sino a una constitución republicana que concediera y supiera del derecho de autodeterminación de los pueblos cosa que Celaya y yo reclamamos hoy para Euskadi y para Galicia y para Cataluña porque nosotros internacionalistas así lo consideramos y porque hablemos también en vasco en catalano en gallego en cualquiera de las lenguas de nuestro país decía Gabriel nosotros tenemos un idioma universal que es el de la lucha de clases la que hoy se libra en el mundo entero por la libertad de los pueblos si en Madrid Celaya se va a instalar en la residencia de estudiantes conoce a Unamuno a Juan Ramón Jiménez a Ortega a Set a Vallinclón a Valería a Calder a Le Corbusier se relaciona con García Lorca con Moreno Villa y con Salvador Dalí es decir son tiempos en que él habla con todo lo más importante la intelectualidad española pero en España no sucedían las cosas a la manera de las que se hablaba en la residencia de estudiantes caía la dictadura de Primo de Rivera Marañón Ortega y Gallala andaban vueltas dándole vueltas a un manifiesto antimonárquico que hoy en estas circunstancias de nuevo haría falta levantando la bandera republicana y hablando de la responsabilidad de la monarquía en la crisis española y en todos los problemas que tenemos hoy de don Juan Carlos de Borbón si en las calles se cuestionaba entonces el viejo orden político social los campesinos sin tierra ocupaban los platifondos señoriales en Andalucía y en Extremadura y tras la sublevación de Jaca el 14 de abril del 31 se alza la bandera tricolor en el ayuntamiento de Ibar también en Segovia de las manos de Antonio Machado y en la puerta del sur madrileña será ya si genero industrial se ha empapado del sentir de los intelectuales republicanos aunque no lo exprese literario literariamente hasta años después escribe versos que no publica y que nadie lee apasionado por el teatro participa en la barraca como figurista y escenógrafo y empieza a escribir una historia general del teatro desconocida hasta el día de hoy que yo sepa no comprendo como tan buen poeta puede ser tan mal actor parece ser que le decía Lorca Celaya al ver como éste se envolvía en el escenario se encuentra con Pablo Neruda del que reconoce su influencia con Jorge Guillén con Alberti y con Alessandre en las tertulias madrileñas no se habla solo de la exposición internacional de surrealismo de sonetos y de madrigales sino también de acontecimientos políticos y sociales en España se olfatea la guerra civil para entonces Gabriel ha publicado Marea de Silencio y obtenido el premio del centenario de Becker con su libro La Soledad Cerrada ha decidido ya dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo literario sí la guerra civil Gudari y capitán de Gudaris poco duro en sus cabalgadas por el monte Gorrea sus revistas a las fortificaciones y a las baterías instaladas tras la caída de Bilbo va a dar con sus huesos en un campo de concentración de él va a salir desmovilizado por el ejército franquista para servir y vuelve a la fábrica a su profesión de ingeniero la suerte le parece echada el poeta parece lo que no es cabe imaginársele en aquel ambiente de San Sebastián de la posguerra y del comienzo de la segunda guerra mundial disfrazado de buen burgués de director gerente de una empresa importante bien visto por el estrato dominante al que socialmente pertenece pero la procesión va por dentro escribe pero no publica así andaba asqueado sin esperanza odiando a la sociedad en que vivía de la fábrica al silencio a la frustración hasta que encontré Amparo cuenta Gabriel la derrota del fascismo en la segunda guerra mundial abre la esperanza de millones de españoles en un cambio político en nuestro país también Gabriel y Amparo se nutren de su esperanza y fundan la editorial norte en el 46 son años difíciles y entusiasmantes los que corren para Gabriel oficia de crítico y articulista en revistas y periódicos traduce rica limboa polo eduardo publica tres libros en un solo año han tenido su primer contrato su primer encuentro en san sebastián con cederico sánchez el pájaro o el pajarito o el pajarito entonces jorge sembrun aunque luego se marchara como tantos otros esperemos que ninguno más al partido socialista porque este ya no tiene que repartir enlaza de algún modo en otras situaciones y con distinta habla con lo cantado por los poetas sin nombre y apellido de la edad media con los clásicos castellanos que tiene bien leídos y estudiados aunque prefiera a Vicente Alessandre lleva Antonio Machado en el corazón Camino Camino las ruidas poéticas de Neruda de Rafael Alberti y puede que de un Mayakovsky como estos últimos hacen ocasiones del proletariado de la lucha de clases alta materia poética una materia que Celaya elabora en el lenguaje urbano coloquial fabril insolente y subversivo respecto al sistema cultural social y político vigente en la época yo sé que hablar de la cultura de la resistencia es limitar en el caso de Gabriel una obra literaria que sin duda no puede discurrirse solamente a lo social Gabriel Celaya es incontable más que por inenarrable por extenso e innúmero demasiados Celaya para contarlos uno a uno ha dicho con acierto Ángel González pero yo quiero recordar hablando de mi primera entrevista y otras muchas que le sucedieron siempre vi al poeta y al hombre fuera lo que hiciera metido hasta el cuello en la historia en una búsqueda permanente de la libertad a un Gabriel Celaya que escribía versos pero también en los años 46 cuando empieza a haber un trasvase de guerrilleros desde Francia a España y al revés anda pistola en mano ayudando a los oídos que marchaban de España eso es el gran poeta de la libertad en España y que hoy y ayer cuando oímos es decir que se quiere mandar a la calle en un momento en que la paz puede llegar a Euskadi pareciera que hay gente interesada en que la muerte siga caminando por los rigueros de esa paz ya que tanto queremos y que se le haya una búsqueda permanente de la libertad quiero terminar a la calle a la calle que ya es hora se dice en uno de los poemas y decir que somos quien somos si a la calle porque si no hay calle porque si abandonamos a los trabajadores griegos en su lucha la derrota está cantada Gabriel Celaya debía ser consciente del poder movilizador que tenía en sus poemas y de que no solo había conseguido convertir sus palabras en la mejor herramienta para luchar contra la injusticia y conquistar la libertad sino que esa herramienta la hicimos nuestra y la pasamos de mano en mano y de voz en voz para avanzar hacia un futuro mejor a continuación tomarán la palabra Sancha Toral y Arturo Roldán Escota y Manuel Gerena quiero disculpar la ausencia de Marcos Ana que por un problema de última hora no puede estar en este acto y quiero también pedir un poco de paciencia porque es verdad que la responsabilidad nuestra de los que hemos organizado este homenaje es que hemos empezado un poco tarde pero un poco de paciencia no es responsabilidad nuestra la alta temperatura ni tampoco los ruidos de los aviones pero estamos a gusto estamos en el partido estamos con Gabriel Pelayo ¿Qué tal compañeros? compañeras mucho calor he venido a acompañar al doctor Roldán Arturo Roldán y él a su vez ha venido acompañado de su Parkinson ya lo ven y por tanto ha venido desde muy lejos a compartir con todos nosotros un trocito de alguna de sus experiencias que lleva muchas a sus espaldas y como es un buen militante y un buen intelectual ha decidido que ni el Parkinson le va a tumbar por tanto por tanto que no se nos ha conocido que no se ha conocido Gabriel Celaya voy a contar porque es una noticia que ha quedado de manera muy fuerte porque el año 1968 ¿cuánto tiempo? Dios el año 1968 pasaban cosas en Córdoba Argentina como las que están pasando ahora en Santiago de Chile en la primavera árabe en Atenas donde la policía reprimía brutalmente a todos los estudiantes y obreros de Córdoba a la Roja como le llamamos entonces en medio de esa trifulca en medio de esa pelea en medio de esos actos reivindicativos apareció de pronto en un balcón de un primer piso de la calle Roja en Córdoba una voz una voz que cantaba y que después subimos que era de 4 años pero eso subimos mucho después en ese momento cantaba la poesía es una arma cargada del futuro tuvimos ahí el comienzo en una época que marcó todo un comienzo en la Argentina y que de una manera u otra se prolongó hasta ahora siendo el himno de una generación quisiera quisiera Sandra que es mi amiga que lea un poema y yo escribí de este libro ¿quién eres tú que empuña con tanta impudicia el lapicero para hacerme daño ¿quién eres tú que empuña con tanta sinvergüenza el anzuelo para clavarlo en el corazón del pez quién sos vos que empuña con fuerza diabólica el escalpelo para romper el entretejido neuronal formando un caldo gris opaco putrefacto ¿quién eres tú que peina con tanta malicia a la soga azul para ahorcar a la ballena compañera de los mares quién eres tú que bate con tanta indulgencia la sopa de letras para matar el cuerpo que pasa y se pierde ¿acaso eres la muerte? ¿eres esa banalidad fría que iguala las vidas tanto trasiego para tan poca cosa para los triunfadores cuyo éxito es la gloria banal de reluciente oro para los perdedores cuya vida güera los aparca en la orilla del barro para aquellos que se creen lo que son para los que se toman en serio para aquellos que amasando una fortuna creen que te derrotan para los normópatas encallecidos los que gozan del poder concedido para los poderosos cuyo brillo los coloca en el lugar de las estrellas para aquellos que te ignoran rezando a los dioses un porvenir que no existe dime ¿quién eres tú? con tanta insistencia rompes el corazón de la tarde que avanza hacia la nostalgia mostrando el tiempo ido ese que no se recupera ignorando la mirada del lince bursátil negando el zarpazo de muerte del burócrata carroñero empeños torcidos de ser dioses fugitivos empeños vanos la muerte tiene un talante democrático buenas tardes ya yo soy escóter yo no soy tan mayor pero yo el 15 de mayo vi a Gravien Celaya en la puerta de los ojos lo vi que estaba diciendo somos bárbaros sencillos y lo escuché gritando a la calle que ya es hora y entonces yo quise escribir una poesía sobre con él que la escribiese él y yo fuese el filtro y esto fue lo que me salió como la poesía es de Gravien Celaya o mía la empecé con una estrofa de Gravien Celaya que ya la había escuchado hoy aquí mucho tiempo pero que nunca nos cansaremos de escucharla que dice porque vivimos a golpes porque apenas nos dejan decir que somos quien somos y la poesía que yo les voy a leer se llama Indignados porque mi vida pende del pecho de un corrupto como una medallita ganada por matar me siento utilizado como una herramienta portada en mano sucia como un burro de carga como un billete más porque me toman por necio su reaño su producto un número en sus datos perdido entre la cifra de un trato a negociar un punto más en bolsa si la cosa funciona la nómina aspirante al verbo descartar porque me dan a escoger entre sus dos marionetas y proclaman que en el mundo solo queda una moneda para lanzar y guardar y porque me apartan y porque me mienten y nunca puedo elegir a mi propia libertad porque soy la papeleta condenada en una urna a ser cáscara de plátano agua de lavar pescado porque me arrastran al mar porque ya Grecia no existe porque mandan los engaños en el fondo monetario con las habas ya contadas porque somos tantos ya los individuos sueltos los expulsados de clase por abrir y por pensar los encerrados en casa detenidos por el plasma que nos hemos indignado y no nos van a parar porque mayo en nuestro mes madre de plaza mayo o mayo rojo francés florecemos para unirnos para tocarnos la piel para vernos reflejados en el espejo de todos somos los indignados gracias buenas tardes compañeras compañeros camaradas se nos ha hecho un poquito tarde a todos pero es importante aguantar por ese gran poeta del pueblo Gabriel Zelaya yo voy a me tendré que poner la gafilla de leer porque veo menos que un gato de escayola y entonces voy a leer un pequeño poema que yo dedico aquí en este libro también al maestro Zelaya pero para que no se sientan ustedes defraudados cuando se sube un cantaor a un sitio la gente quiere que cante claro yo cantaré algo no os preocupen como se me da mejor cantar que leer ustedes me disculpan si no soy un gran rasoda Gabriel Zelaya poeta necesario amigo poeta del pueblo sin ti no cantaríamos los versos de poesía para el pobre inolvidable compañero tus solidarios escritos sobre nuestro humilde espacio habitan en nuestro corazón floreciendo como un mayo Gabriel Zelaya te nombra mi voz en cada esquina como llamamos cantando a nuestra añodada república y tu viento de libertad viene del norte al sur reencontrando la memoria de cada poeta andaluz porque tú eres compañero el grito que no termina en cada verso despierta la conciencia dormida poeta de tierra y mar para el sudor solidario tus versos son altos vuelos de amor revolucionario pregonero de igualdades tu poema es la bandera de solidario sentido para este pueblo que espera tú eres como el aire que todos respiramos poesía necesaria como el pan de cada día cargada de futuro obrero de los versos que son gritos en el cielo y en la tierra son astos compañero yo he entresacado algunos párrafos de aquí los he tenido que volver a escribir a mano es todavía más original y lo tengo que cantar leyendo porque no me lo he dejado de memoria porque yo este poema lo escribí para Gabriel Zelaya en julio para que se publicase en este libro y no lo he vuelto a leer hasta ahora entonces algunas estrofas yo voy a intentar cantarlas por Martinete así como un poco de paso pero cantar poeta de tierra y mar Para el sudo solidario Tuve el sozo alto vuelo de amor revolucionario Gabriel Zelaya te he nombrado Mi voz en cada esquina Como llamamos cantando a nuestra añorada República Y tu viento de libertad Viene del norte al sur Reencontrando la memoria En cada poeta andaluz Porque tú eres compañero El grito que no termina Y en cada verso despierta la conciencia Dormirá A la noche estamos aquí Esta noche estamos aquí cantando Así que no iros en todos los días de la fiesta Que hay que estar solidariamente Que hay que consumir Porque los camaradas Tienen que recoger para todo este montaje Y hay que comprar este libro Que la editorial tiene que sacar para adelante Que hay un poema aquí Este que yo he cantado también Y el de muchos compañeros y compañeras Gracias, salud y libertad Viva la república Viva el partido comunista de España Ese futuro mejor Que soñábamos con el poeta está por llegar Y en estos tiempos de crisis del sistema capitalista Se hace imprescindible comprometernos Y tomar partido para construirlo Para defender los derechos conquistados Por la clase trabajadora Y luchar contra las políticas neoliberales Por eso siguen vivos y tan presentes Los versos de Gabriel Celaya Y es bueno recordar también Hoy en la fiesta del PC Su poema de resistencia De lucha y de solidaridad Y eso, esas palabras Son las que van a transmitirnos también Los amigos que van a intervenir a continuación Y con ello ya terminamos Miguel Pastrana José Manuel Martín Medes Y José Manuel Maristán Hola, muy buenas tardes Quiero aprovechar Utilizando muy poco el tiempo Para no cansaros todavía más La oportunidad para hacer propuestas Que nos puedan servir Para luchar contra el desinterés Y la desinformación Con que están maltratando El aniversario que estamos celebrando El centenario del nacimiento de Gabriel Celaya Gabriel Celaya es el más olvidado De los mejores poetas españoles del siglo XX Tantos años de olvido y de marginación Como consecuencia de muchas de las miserias Incubadas durante la transición Desembocan en esta mal celebración del centenario Celaya no está en las librerías No se estudia en las escuelas Ni en los institutos En la universidad no interesa No aparece en los medios de comunicación La última gran amargura de Amparichu La compañera de Gabriel Poco antes de morirse Fue que un supuesto amigo José Manuel Caballero Bonal Lo excluyera a Gabriel Celaya De la colección de poetas contemporáneos De España y de América Latina Que dirigió para el diario El País A Amparichu le hizo aquello mucho daño Aunque ni a ella ni a los amigos Nos sorprendió porque a Caballero Bonal Siempre le hemos llamado en Nierenber En la casa de Amparo y de Gabriel El señorita y como tal actuó Yo conocí a Gabriel y a Amparo En los últimos 20 años de la vida de Gabriel Cuando vivía en Prosperidad Y en ese barrio, mi barrio, en la Prospe Creo que supimos construirles a Amparo y a Gabriel Una especie de microclima De cariño, de reconocimiento, de respeto Que es cariño, reconocimiento y respeto O por lo menos reconocimiento y respeto Lo que los comunistas deberíamos esforzarnos En conseguir que se extendiera Al menos en este centenario de su nacimiento Por el conjunto de la sociedad española El día que se cumplió el centenario del nacimiento Ninguno de los grandes periódicos Hablaba de él Bueno, miento Solamente un periódico lo hizo Y paradojas de las miserias de la información y de la cultura Fue El Mundo En el suplemento cultural de ese periódico Que dirige Luis María Nison Muchos deberían hacérselo ver Después de comprobar ese vacío tremendo El día en que se cumplía el centenario Gabriel en sus últimos años vivió En una tremenda soledad Tremenda soledad del que además Escribía siempre en plural, en colectivo Del que escribía para compartir En la Prospe, en mi barrio Tuvimos como vecinos a dos grandes poetas Gabriel Celaya y Mario Benedetti Buena gente los dos Grandes poetas los dos Y marginados los dos Menos mal que en el caso de Benedetti Por lo menos sobrevive, resiste En las librerías de donde ha sido expulsado ya Gabriel Celaya Podría seguir aportando argumentos Para mi calidad de indignado No en general Sino por el tratamiento que se le está dando A la memoria de Gabriel Celaya Pero solamente quiero, como decía al principio Hacer propuestas Todavía estamos a tiempo Por lo menos de intentar Recuperar el tiempo Para tratar a Gabriel como se merece Celaya En este año del centenario de su nacimiento Y propongo tres cosas Que todavía estamos a tiempo de hacer La primera Que el Partido Comunista de España Con su secretario general a la cabeza Convoque una concentración de ciudadanos En Yerenberg 23 La casa donde vivían Gabriel y Amparichu Convoque a los ciudadanos Y a los medios de comunicación Para reivindicar al hombre Al poeta y al comunista Y reclamar el reconocimiento público De lo que era un poeta público Un servicio para todos Que bueno sería si además Si además consiguiéramos Que el Parque de Berlín Que no sé por qué se llama así Pudiera llamarse Parque de Gabriel Celaya Con un busto suyo En el centro rodeado De las flores amarillas Que él le regalaba a Amparichu Segundo Siempre decimos Que los medios de comunicación Nos maltratan Pero las batallas Que seguro que se pierden Son las que ni siquiera Se intentan Yo propongo Que quien se ocupa De estas cuestiones En el Partido Comunista Negocie Y si el Partido Comunista Lo reclama Es fácil que se consiga En la media docena De periódicos De mayor tirada Público El mundo El país La vanguardia El periódico El correo Tribunas Para que entre nosotros Hay muchos Hay muchos Hay muchos que lo pueden hacer bien Escriban Reclamando ese reconocimiento Público Para Gabriel Celaya Segundo Que quien controla A la representante De Izquierda Unida En el Consejo De Administración De Radiotelevisión Española Le encargue Que exija Que Informe Semanal Le dedique un reportaje A Gabriel Celaya Un poeta público En la televisión pública Y tres Que en la próxima campaña electoral En la visibilidad Que con nuestras propuestas Debe tener el Partido Comunista De España Utilicemos en el mejor sentido De la palabra A Gabriel Celaya Porque como aquí tantas veces Se ha repetido hoy Nadie como él Fue capaz de convocarnos Con tanta razón Argumentos y belleza A la calle Que ya es hora Como decía Porque anunciamos Algo nuevo Gabriel Celaya Le recordamos aquí Como poeta De hombres libres Vamos con él Porque nos encamina Buenas tardes Nuestros poetas Son nuestros No solamente porque Sean O hayan sido comunistas No solamente porque sean O hayan sido republicanos Sino Y sobre todo Porque son del pueblo Nuestros poetas Hoy por hoy Parece que O son Mutilados Como hemos podido Sufrir durante el centenario De Miguel Hernández O son directamente Escondidos Como estamos viendo Con Gabriel Celaya Una vez más Se hace buena La frase de Juan Gelman Cuando dice Que lo contrario del olvido Es la verdad Y si hay un poeta Que representa la verdad En nuestro país Ese es Gabriel Celaya Quiero agradecer También La oportunidad Que se me ha dado De incluir Un pequeño texto En este libro Y estoy encantado De estar rodeado De poetas De verdad Es un honor Es un honor El poema Viene a cuento Con lo que sucede En estos días Se titula Contabilidad creativa Y dice así El recuerdo Se vende más caro A corto plazo No es porque La demanda de memoria Haya sufrido Una caída interanual De un buen tanto Por cierto Ni porque El stock de sueño Sufra el frío cero Sino porque El olvido Se amortiza Cada vez más pronto La apuesta Por mejorar La productividad De la mentira Ha demostrado Ser correcta El pueblo soberano Ha elegido Cancelar Los débitos Del pasado Provocando Que ya se hable De una burbuja En los valores Del olvido De esta forma El plan de ajuste De la memoria Sitúa a nuestro país A la vanguardia De los tiempos Gracias Que viva el comunismo Que viva la poesía Salud camaradas Bueno Ya terminamos Un saludo antes que nada De la agrupación De cultura Del partido comunista De Madrid Y de la asociación Unidad cívica Por la república Tienen sus casetas En la carpa de las casetas Voy a leer No el poema que está En la antología Porque es un poco más largo Menos oral Y como además sé Y me consta Que todos ustedes Van a contribuir No comprar Sino a contribuir A ese libro Que es lo mismo Para contribuir a él Y ahí lo podrán leer Pues voy a leer Este otro poema Más corto Caso un apunte Lo llevaba un poco casualmente Como todos ustedes Como la mayoría de ustedes Bueno, vivo en un barrio Y ya saben Lo que está pasando En esta ciudad Con los barrios Como se están dejando Literalmente caer A pedazos Este poema Es un apunte Sobre esa cuestión Caminando por la calle Por una acera Que realmente era de juzgado De guardia Y como una señora Ya con sus años En aquella auténtica Barbaridad Pues como no podía ser menos Tuvo un tropezón Y una caída fuerte Y a partir de esa reflexión Me dio este pequeño poema Que obviamente enlaza Con todas las personas Como Celaya Como Miguel Hernández Que han estado Que siguen estando En su presencia Todos los que seguimos Estando en la lucha El poema se titula Arras de suelo Y es duro Hiriente El símbolo que traigo Arras de suelo Una mujer Fue suyo el tiempo De la juventud Ahora lejano Camina con sus días Y sus cosas En la acera partida Tropieza y cae Yo veo desde el puente Su gesto de dolor Su viva queja Pero levanta Y testifico Nos están matando Nos están matando Pero no moriremos Nunca Gracias Camaradas Amigos y amigas Hemos llegado al final Siempre es tiempo Para la poesía Siempre es tiempo Para Celaya Porque con él aprendimos Que mientras que haya Que combatir la injusticia Y la miseria La poesía No es un fin En sí misma Sino un instrumento Como otro Para transformar el mundo Quiero dar las gracias En nombre de la Comisión De Cultura del PC A las personas Que han pasado por aquí A las personas Que han escrito En este libro La poesía Es un arma Cargada de Celaya Y también A todos y a todas Las que habéis aguantado Hasta el final Este acto Que hemos organizado Pues como siempre En ese deseo De luchar Y de hacer una alternativa Ideológica Al capitalismo También quiero No se nos puede olvidar Mandar un abrazo A nuestra amiga Julia Hidalgo También miembro de la Comisión De Cultura Que tenía que estar aquí Que no podía estar Por un problema médico Muchas gracias Nos seguimos viendo En las fiestas del partido Y hasta siempre De la persona Para que se ha dado En las fiestas del partido Y hasta siempre